Bueno, obviamente cuando se tiene la mejor afición del mundo, uno sabe que van a llegar al campo a apoyarnos. Ellos van a darlo todo en las gradas como nosotros lo vamos a dar en la cancha. Yo creo que el vivo ejemplo fue el partido anterior de Champions, donde se mostró que ellos están al 100% con nosotros y nosotros vamos a intentar devolverles esa confianza en la cancha. Ojalá que podamos ganar y que podamos salir del estadio todos contentos y satisfechos. Somos un equipo que cuando salimos a la cancha queremos darlo todo por la camiseta que representamos. En la cancha tenemos que ser todos uno y eso se refleja en cada partido. Entonces vamos a salir de la misma manera, con confianza, con compañerismo y sobre todo con mucha humildad para poder ganar y poder salir satisfechos. Siempre jugar una semifinal es algo que es sumamente importante para cualquier futbolista. En mi caso lo tomo con toda la responsabilidad que se merece. Yo creo que por dentro nunca ha dejado de ser un niño, nunca ha dejado de soñar. Y para mí esto es el inicio que espero de muchas semifinales que pueda jugar en el futuro. Y vamos a intentar darlo todo por el escudo, por la camiseta que llevamos, que se merece, que lo demos todo en el partido. Bueno, yo lo que tengo es respeto hacia todos los rivales, como lo he tenido siempre. Independientemente del nombre del equipo que tengamos del frente, lo vemos con la misma concentración, con la misma responsabilidad. Yo estoy seguro de que todos vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Yo creo que sin la ayuda de los compañeros uno no es nada dentro de la cancha. Entonces, entre más unidos estemos, más fuerte vamos a ser y vamos a seguir con un buen trabajo. Bueno, nosotros tenemos que salir con una mentalidad ganadora. Como siempre salimos a la cancha, no podemos cambiar eso en ningún momento. Sí tenemos que ser conscientes de que el partido no es fácil, de que van a haber momentos que podemos atacar, momentos en los que hay que defender y defender de la mejor manera. Pero lo importante es hacerlo con calma, con la cabeza fría. Yo creo que el partido dura 90 minutos y hay que saber trabajarlo. Vamos a intentar tomar las mejores decisiones para poder ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!